Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy Héctor Navarro, diseñador de moda de Guadalajara, Calisco, México. Sí, señor. Y bien, el motivo de este video es para hacerles una cordial invitación para que estén presentes. El día de mañana, viernes 15 de octubre a las 6 de la tarde, estaré transmitiendo en vivo desde la tienda de telas Eurotextil en Chapultepec. Sí, ahorita aquí arriba les voy a dejar la información de la tienda, la cual empezará el en vivo a las 6 de la tarde y les tengo una sorpresa. Va a estar la maestra diseñadora internacional Miriam Clark de Glamour Academia. Estará compartiendo conmigo este en vivo y habrá sorpresas. Tendremos dos regalos para ustedes a los asistentes. Espero que estén que haya bastante asistencia ahí. Miriam Clark va a regalar su libro con su técnica de patronaje. Se va a regalar un libro, se va a sortear y la tienda de Eurotextil también va a dar un regalo, el cual es un bono de $1,500 pesos para que compres en la tienda. Sí, y solamente serán esos dos premios. Se va a sortear el día de mañana a las 6 de la tarde solamente a los presentes. Llega temprano para que confirmes tu asistencia, tu nombre y en el sorteo, pues bueno, puedas tener la oportunidad de ganar cualquiera de esos dos premios. Y pues bueno, también estaré transmitiéndolo por medio de mi página de Facebook, Héctor Navarro HN Oficial. Y pues bueno, los espero que tengan lindo jueves y nos vemos mañana, su amigo Héctor Navarro. Un beso. Bye.